Una señora en Miramar, Florida, está indignadísima, pues asegura que la cámara en su timbre captó a un empleado de una empresa de envíos orinando en la entrada de su casa. Imagínese la escena. Van a verla aquí, precisamente, como este hombre con el uniforme de la empresa ve hacia todos lados antes de hacer sus necesidades en la vivienda. Una vez que terminó, se marchó como si nada. La señora asegura que llamó a la empresa para denunciar este caso, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.